No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Echo! ¡Echo! Tu anunciano era un monito Pero lo tiene apretado Pero lo tiene amarrado Pero lo tiene asustado Pero lo tiene apretado Pero lo tiene asustado Tu anunciano se transformará Deja el monito correr Deja el monito gozando Deja el monito gozando Que maniquelana Que maniquelana Que maniquelana El mono quiere bailar Que maniquelana Que maniquelana El mono quiere bailar Suelta el mono, suelta el mono Suelta el mono, suelta el mono El mono quiere bailar Suelta el mono, suelta el mono Suelta el mono, suelta el mono Suelta el mono, suelta el mono El mono quiere bailar Y la palma es arriba, palma, palma, arriba, huepa Suelta el monito Y el aplauso se ha caído Soltaron el monito